Muy buenas tardes familias, bienvenidos a vuestra cocina. Arranca, cómetelo. Nos vamos a nuestro destino y que no se mueva nadie, que seguimos cocinando. En estas fechas toca la recogida de un producto indispensable en cualquier cocina, el ajo. De hecho, es considerado por muchos como el rey de la cocina. Para que nos hablen de él, nada mejor que trasladarnos a una de las localidades con más fama gracias a los ajos. Hablamos de Montalbán, en la provincia de Córdoba, donde ya están en plena cosecha. Nos vamos al campo porque hemos quedado con Manuel, uno de los agricultores con gran experiencia en este alimento y que es un gran amigo del programa. El ajo es un cultivo tradicional que se remonta, bueno, pues yo conocí a mi abuelo, el que conoció a su bisabuelo y hay una tradición ya de muchos, muchos años sembrando ajo. Y comenzamos a sembrar las primeras variedades del ciclo más temprano. Esta variedad en concreto, donde estamos, sería Spring Violeta. Spring Violeta la sembramos en noviembre y la estamos recolectando ahora a finales de mayo. Hay que tener en cuenta que es un cultivo totalmente de invierno, aprovecha todas las lluvias invernales y en el mes de mayo, pues 20 días antes de la recolección, ya no hay que aportarle agua. Todos sabemos que el ajo es fundamental para muchas recetas y también conocemos sus grandes propiedades beneficiosas para el organismo. Pero detrás de ese producto hay un gran trabajo. Manuel, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo y cómo recogéis los ajos? Enrique, esto es lo que estás viendo ahora mismo. Una vez que la máquina acaba de soltar los manojos en el suelo, es hacer redondas para evitar que el sol pueda dañar los bulbos. Así se van a mantener unos 10 días hasta que procedamos a la corta, que se hace de forma manual, tanto de raíz como de tallo. El proceso final de esto que estamos viendo ahora mismo, pues sería llevarlo a los almacenes, clasificarlo por tamaño y procesarlo, donde ahora mi hija Natividad se encargará de desarrollar todo lo demás que hacemos con ellos. Y tras la cosecha, nos vamos a una empresa de la localidad, donde todavía queda mucho trabajo por realizar, antes de que el producto llegue al consumidor final. Lo que hacemos es mediante inyección de aire, lo pelamos, la piel se desprende del diente. Con ese ajo pelado podemos hacer muchísimos productos. Hacemos ajo frito, hacemos pasta de ajo, hacemos ajo picado, hacemos también ajo negro. Todos estos productos los estamos comercializando, tanto aquí en la provincia de Córdoba como en el resto de España y en otros muchos países de todo el mundo. Manuel, artífice en Andalucía del tan famoso ajo negro, nos ha dado una gran lección acerca de un producto que por cotidiano no debemos olvidar, por ser sencillamente una parte fundamental de nuestra cultura gastronómica. ¡Qué maravilla, Montalbán! Ajos, fijaros si el ajo es importante en nuestra gastronomía, en nuestro recetario, que nosotros, por ejemplo, le vamos a poner hoy ajo a la salsa, ajo al relleno y ajo a la guarnición. Y en su gusta medida no molesta, no dice, bueno, ¿qué sabe la comida a ajo? Es que el ajo es fundamental, es parte del sabor de nuestra tierra. Cuando probamos las cosas, un gazpacho sin ajo, un salmorejo sin ajo, es que tiene que saber mucho ajo, no, tiene que saber lo que tiene que saber. Una, no sé, unas gambas a lajillo, unos langostinos a lajillos, madre mía. ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo día, que seáis inmensamente felices, cuanto más mejor.